Anuel AA cumplirá su sueño al debutar en Hollywood. Adamari López habló del trabajo de Tony Costa en Hoy Día, luego de ella haber sido despedida. Belinda y las supuestas indirectas a Nodal en su sencillo Cactus. Anuel AA rompe el silencio y habla sobre su hija Catleya. Cristina Saralegui vuelve a la televisión para aclarar los rumores sobre su salud. ¿Habrá reconciliación entre Shakira y la madre de Gerard Piqué? ¿Paloma Cuevas y Luis Miguel planean casarse? Luto en la música y el teatro, muere Chita Rivera. Michelle Renaud y Matías Novoa esperan su primer hijo. La seguridad privada de Shakira causa molestia en la escuela de sus hijos. Así como su ex Karol G, quien hace apenas unas semanas se estrenó como actriz en la serie de Netflix Griselda, ahora Anuel sorprende a sus seguidores al anunciar que este año debutará como actor de Hollywood. Anuel AA compartió en una publicación en Instagram fotografías de él junto a su novia Lauriza Avedra en un evento mundial de carreras de caballos, donde anunció a sus más de 38 millones de seguidores que este año debutará actuando en Hollywood, algo que siempre soñó, incluso más que cantar. Sin embargo, no dio más detalles de este proyecto. En el extenso texto que acompañó con las fotografías, además, el rapero aseguró que no planea decir en entrevistas cuáles son sus planes este año, porque están muy buenos como para hablar de ellos públicamente. En ese sentido, adelantó que está empezando como diseñador en la industria de la moda, debutará como actor de Hollywood y tiene una ola de proyectos musicales donde presentará canciones, remix y su nuevo álbum. Dios me está bendiciendo, dándome mucho más de lo que yo merezco. Yo soy trapero, canto reggaetón, rapeo, modelo, soy un diseñador empezando en la industria de fashion y este año debutó actuando en Hollywood como siempre lo soñé, más que cantar. No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi álbum nuevo, dijo Anuel. Asimismo, aprovechó este post para aclarar que separarse de su ex-manager, Fabian Eli Carrion, con quien enfrenta un conflicto legal, ha resultado ser lo mejor que le pudo suceder en la vida, ya que ahora cuenta con un sólido equipo. Adamari López dio su opinión respecto al trabajo que realiza su expareja Toni Costa en el programa matutino de Telemundo Hoy Día, del cual ella fue despedida el año pasado por razones que aún se desconocen. El bailarín Toni Costa hace parte del jurado calificador de la nueva competencia de baile del programa, llamado Hoy Día Bailamos, junto con Aileen Mujica y Osmel Sousa, competencia en la que los famosos tendrán que demostrar sus habilidades como bailarines en el escenario. Durante una entrevista con la revista People en Español, Adamari López reveló que se enteró de la noticia por el propio padre de su hija para evitar malentendidos. Además, destacó que mantienen una relación saludable y positiva, con la que brindan el mejor ejemplo para su hija. Este tema generó curiosidad entre los televidentes, ya que Telemundo despidió a Adamari de este mismo programa, en el que ella presentaba. Sin embargo, dijo que está feliz que el bailarín español tenga trabajo, porque así puede ayudarla en muchas cosas que hacen falta para la crianza de su hija. Belinda vuelve renovada a la industria musical. Incluso hay quienes aseveran que algunas de las líneas de su sencillo Cactus están dirigidas a su expareja, el también cantante Christian Nodal. ¿Te perdiste alguna de estas indirectas? Aquí te las traemos todas. Los ojos de Belinda Desde que la cantante comenzó a generar expectativas alrededor de este nuevo sencillo, uno de sus primeros movimientos fue cambiar su foto de perfil en Instagram por una de sus ojos. Casualmente, una imagen muy similar al tatuaje que se habría hecho Christian Nodal cuando estaba junto a ella. Durante varios momentos del video musical de Cactus, podemos ver que los ojos de Belinda están en el techo de un carro color verde. A esta escena se le suman las siguientes palabras. ¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros? Casi al finalizar el video, también observamos a un hombre con un tatuaje muy similar al de Christian Nodal. Pero en esta escena podemos ver cómo sale de estos ojos una especie de tinta negra que mancha a Belinda, quien se encuentra vistiendo un vestido blanco muy similar al de una novia. ¿Será este un guiño al supuesto matrimonio que iban a tener Belinda y Nodal en España? El cactus como parte de su renacimiento. Este tema musical con el cual Belinda incursiona en el mundo del regional mexicano, también tendría un simbolismo con relación al cactus y la relación que ella habría vivido con Nodal. Ya que luego de haber pasado por el desierto y de haber terminado su relación, ahora ha decidido cambiar sus espinas por flores. Un indicio de esto son las primeras líneas de esta canción, donde menciona «Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón». El desahogo de Belinda. Desde el inicio de este tema musical, la artista deja en claro que esta es su versión y un desahogo para calmar el dolor de haber terminado una relación que, parece ser, se mantuvo de apariencias. No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra no fue real, en un compromiso para aparentar. Son algunas de las líneas que confirmarían esto. El embrujo de Belinda sobre Nodal. Durante los últimos minutos del videoclip, podemos apreciar lo que parece ser una especie de ritual entre Belinda y un hombre, quien, por cierto, comparte varios rasgos físicos con Nodal. Aquí podemos observar cómo el hombre mancha las manos de la cantante, para luego pasar a una toma en la que está ella sola con su vestido blanco, manchado de lo que parece ser pintura negra. Recordemos que una vez que los artistas terminaron su relación, los rumores acerca de que la intérprete de luz sin gravedad le hacía brujería a Nodal aumentaron considerablemente. Bonus. Algunos seguidores de Belinda han tomado las recientes historias de Nodal como una respuesta a este tema musical. Luego de mantenerse en silencio durante el escándalo mediático entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, Anuel AA finalmente rompió el silencio y habló sobre su hija Katleya. En una entrevista durante la alfombra azul de la Pegasus World Cup, el cantante puertorriqueño abrió su corazón y confesó cuánto anhela estar junto a su hija para poder darle una mejor crianza. Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña y compartir con ella y tenerla en mi vida, entiendan lo que te digo. Y asegurarme que su entorno y su círculo y su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. El intérprete de Sola también resaltó lo importante que es para él educar bien a su hija, recordando a sus otras dos hijas y a su hijo. Yo tengo dos hijas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de ellos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también, comentó el artista. Recordemos que actualmente los padres de Katleya se encuentran separados y con nuevas parejas amorosas. Sin embargo, todo parece indicar que Anuel AA está dispuesto a todo para que su hija Katleya esté junto a él. Mientras en el matutino de Telemundo, Hoy Día, estrenaban una nueva sección llamada En Hoy Día Bailamos, la competencia Despierta América de Univisión y su historia con el regreso de la presentadora Cristina Saralegui, quien estuvo al frente del programa El Show de Cristina. La presentadora regresó a la pantalla chica después de 14 años para aclarar algunos rumores sobre el estado actual de su salud. Hace mucho tiempo que no me ven en televisión y yo no soy persona de postear en las redes, yo la verdad que soy muy privada, no salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que sí estamos bien. En el internet a mí me han matado cuatro veces. Yo ojalá que nos mataran allá, pero es que se ponen a poner cosas muy, muy feas, muy desagradables, que no son verdad. Yo estoy retirada hace 14 años en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie. Con estas declaraciones, Cristina espera que se acaben los diversos rumores sobre su salud. La relación entre Shakira y su ex-suegra no terminó de buena manera. Sin embargo, se ha revelado que estarían dispuestas a reconciliarse por el bienestar de Sasha y Milán. Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, la relación de la barranquillera con su ex-suegra, Montserrat Bernabéu resultó en malos términos y en diferentes rumores que apuntaban a que Shakira era víctima de maltrato por parte de ella. Pero, de acuerdo con el diario español El Nacional de Cataluña, la madre del exfutbolista estaría tratando de acercarse a la cantante para una posible reconciliación por el bienestar de sus nietos, Milán y Sasha, con lo que Shakira podría estar de acuerdo. La posible reconciliación entre Shakira y su ex-suegra cobra aún más fuerza, ya que la cantante mantiene contacto directo constante con Gerard Piqué. Esto se debe a un acuerdo en la custodia de los niños, en el cual han optado por prescindir de intermediarios legales para gestionar los asuntos relacionados con los pequeños. Este conflicto entre la expareja que llevó a Shakira a mudarse de país hizo que sus hijos se distanciaran de sus abuelos paternos, por lo que Montserrat Bernabéu quisiera recuperar la relación con sus nietos. Sin embargo, hay que recordar que Shakira, y como quedó registrado en imágenes, recibió en repetidas ocasiones maltrato por parte de su ex-suegra, quien también junto con Joan Piqué y según las especulaciones, conocían la relación entre el exfutbolista y Clara Chía, cuando él aún era pareja de la colombiana. A los 91 años falleció la legendaria Chita Rivera en New York, reconocida por sus actuaciones musicales como Chicago y Website Story. El fallecimiento de la actriz de cine y teatro de origen latino se dio a raíz de una breve enfermedad que dejó de luto al mundo de la música y el teatro. Chita Rivera se consagró como una de las estrellas más famosas de Broadway, donde destacó por su exitosa carrera teatral y se convirtió en una referente para los latinos, interpretando a personajes como la asesina Belma en Chicago, de 1975, y a Anita en 1957 en la producción Website Story, con el que se abrió paso en Broadway. Estos papeles la hicieron merecedora de reconocimientos, entre ellos varios premios Tony, e incluso recibió la medalla de la libertad del presidente Barack Obama en 2009. Chita también será recordada por sus habilidades de baile y sus colaboraciones con los más grandes coreógrafos del siglo XX, incluidos Jerome Robbins y Bob Fosse. Luego de su destacada carrera, su última aparición fue en 2015 en The Visit. Grandes personalidades expresaron sus condolencias por la partida del artista, entre ellos el presidente Biden, que mediante un comunicado y un tuit mencionó que Chita Rivera fue una de las grandes de todos los tiempos del teatro musical estadounidense. Una pionera cuyas actuaciones magnéticas en decenas de producciones de Broadway trajeron alegría a millones y capturaron la valentía y la gracia de Estados Unidos. Nuestro amor está para su hija, sus hermanos y generaciones de fanáticos, así como él, Antonio Banderas, Jennifer Hudson y otros famosos se sumaron para despedir a la legendaria Chita Rivera. La actriz mexicana pone fin a los rumores que surgieron desde su boda, donde la atención se centró en su atuendo con el que se le notaba su embarazo. La famosa confirmó que se embarazada de Matías Novoa por medio de una publicación en Instagram que compartieron ambos actores, donde mostraron lo emocionados que están con la llegada de su primer hijo en común. Esta noticia se conoció luego de que la pareja contrajera matrimonio hace tan solo unas semanas, consolidando así la hermosa familia que han construido junto a sus hijos de relaciones anteriores, Marcelo y Axel. En las fotografías se ve la pancita de embarazo de Michelle con Matías Novoa de fondo, quien tiene una sonrisa en su rostro. La actriz acompañó la publicación con el mensaje, Love enamorada de estos dos. Michelle Renaud había expresado previamente su deseo de ser madre junto a Matías Novoa, revelando que estaban trabajando y deseando con entusiasmo la llegada de un nuevo miembro a la familia. Ante esta emocionante noticia que ha llenado de felicidad a la pareja, tanto sus seguidores como algunos amigos famosos, incluyendo a personalidades como Dulce María, Claudia Martín, Sebastián Rulli, han compartido muestras de apoyo y felicitaciones. Paloma Cuevas generó rumores luego de anunciar un proyecto que la llena de mucha ilusión junto a su amiga Rosa Clara, una famosa diseñadora de vestidos de novia. Paloma Cuevas emociona a sus seguidores al publicar unas imágenes junto a la distinguida diseñadora de vestidos de novia, Rosa Clara, donde dio a conocer que se encuentra muy ilusionada por un proyecto en el que trabajarán en conjunto. Estas fotografías despertaron especulaciones sobre la posibilidad de que Paloma Cuevas esté diseñando su propio vestido de novia, ya que se apreciaban diseños de trajes femeninos destinados a bodas en las imágenes compartidas en redes sociales. Nuevos proyectos que ilusionan, con amigas llenas de belleza y luz, escribió la también diseñadora de modas Paloma Cuevas para acompañar las fotografías donde se ven las telas y diseños en los cuales probablemente estarían trabajando. Aunque se especula sobre su propio vestido de novia, también podría tratarse de una colaboración para nuevas colecciones de vestidos de fiesta y de boda. El hashtag Paloma Cuevas por Rosa Clara 2024 sería la denominación para este trabajo conjunto. Incluso ellas ya habrían lanzado oficialmente algunos de sus diseños. Paloma Cuevas aprovechó el post para expresar su admiración por Rosa Clara, la cual destaca en el mundo de la moda por vestir a diversas celebridades en sus días especiales. Belleza de amiga y de mujer, posteó en sus historias junto con una fotografía de ella. La fuerte seguridad privada de Shakira y sus hijos estaría causando problemas en la prestigiosa escuela Miami Country Day School. La seguridad privada que la cantante reforzó tras el episodio del hombre acosador que fue detenido y procesado judicialmente por merodear su casa y que en redes sociales mostraba su obsesión por Shakira, al parecer está causando molestia entre los padres de familia de la escuela Miami Country Day School, lugar donde estudian Milán y Sasha junto con los hijos de importantes banqueros, empresarios y celebridades. La incomodidad sería causada por la presencia excesiva de guardaespaldas que custodian el complejo. Incluso, según informa el diario El Nacional de Cataluña, los escoltas habrían solicitado a los amigos cercanos de los hijos de Shakira que eliminen cualquier fotografía en la que aparezcan en eventos deportivos y sociales. La inquietud de Shakira por resguardar a sus hijos surge debido a que, a pesar de la detención del acosador Daniel Jean-Baltier, diversas fuentes sugieren que podría ser liberado próximamente. Incluso, Gerard Piqué ha expresado su preocupación por la seguridad de sus hijos.